Muy buenas noches amigos, nos han pedido una réplica informativa, el presidente de Asuminyul en la parroquia Shell en relación al tema de la invasión que se está dando en ese sector, han sido mencionados, nos comentan que quieren también hacer una réplica a esa información. Tenga la amabilidad su nombre y cuéntenos qué es lo que quiere decir. Bueno, mi nombre es Luis Salvador Luna, represento como presidente de la asociación Asuminyul y yo lo que vengo a hacer la réplica del de mi nombre que me han tomado el señor Medardo Rivadeneira, él está haciendo de invadir ahí el terreno de lo que es de Penipe, las 20 hectáreas, entonces lo que yo sí quiero de la manera más comedida, señores de autoridades, que la tomen lo que me ha tomado a mí el nombre, que le pongan un alto a él, porque yo sinceramente yo no soy el invasor también como él me pone Luis Luna y Miguel Paredes, sinceramente yo no tengo nada con ellos porque ellos no sé de dónde traían gente y han metido ahí y me ponen a mí, no siendo que yo fui que di la notificación al bajar el lunes de la próxima semana y comencé a verles y yo me quedé suspenso porque viendo tanta gente que están ahí metidos en esa propiedad que es de bien de todas las personas, las asociaciones, es Pragasacha, Asuminyul, que es nuestra asociación, está Río Bravo, está Mautañaupi, está Los Altares, están Chuaaraexa, entonces sinceramente eso como como moradores de todas las asociaciones que somos nosotros resguardamos de esa área, de lo que es ese como dato en aquel tiempo en el 2003 que fue la evacuación del volcán Tuguragua y entonces quedó eso como ese como dato para para el municipio de Penipe, entonces ellos supuestamente piensan que estas tierras es de nadie y ellos quieren hacer lo que ellos quieren pero no es así, a mí sí me llama mucho la atención señores de autoridades porque lamentablemente yo vivo en el sector de más arriba del caso donde están los hechos de lo que están invadiendo, entonces yo como como presidente de Asuminyul, entonces a mí sinceramente me molesta eso porque algo vaya a pasar, a fracasar porque yo tengo a un joven descapacitado que es Sebastián Ramírez, entonces sinceramente yo me siento molesto en ese punto porque él en veces baja de mañanita o baja en veces, sube para arriba en veces a las seis y media, siete de la noche, entonces sinceramente él es descapacitado y algo vaya a pasar, entonces sinceramente nosotros no tenemos a quien más a acusarles sino a ellos porque sinceramente eso es lo que lo que se puede intervenir, ellos están viviendo ahí, los únicos están asentados, ahora mismo ya hacen asustar porque habían ido de zona visión también a hacer una entrevista por allá y les encuentra dos encapuchados subiendo allá a dormir ahí cuidando y todavía es que van armados, entonces sinceramente señoras de autoridades a mí me da un poquito de temor a estas horas subir porque yo también ahorita que son ya más o menos las siete de la noche me da un poquito de temor subir a mi domicilio porque nosotros somos legalmente constituidos ya que ellos quisieron hacer como quieren ellos tomar esas tierras, deben primeramente comprar o legalizar esas tierras así como nosotros hemos hecho en el ministerio de tierras, comprar primero, no ir a trabajar primero, entonces eso sí me llama a mí mucho la atención que primero deben comprar, ser de ellos para ellos poder hacer las cosas como por las partes de la parte derecha, ahorita están haciendo por la parte legal, entonces sinceramente a mí me molesta también hay el tesorero que vive arriba, es mayor ya de la tercera edad, entonces también es un poquito riesgoso que algo vaya a pasar, entonces sinceramente yo les pido de la manera más convenida, señores de autoridades, que tomen cartas en el asunto, entonces eso es, muchas gracias ¿Cuántas personas viven en Semiñuri? Nosotros vivimos solamente tres casas que vivimos ahí, no hay más de otras casas que vivimos, vive mi persona, Víctor Bonilla, el compañero Miguel Paredes, pero él no sé, no se sabe si está a favor de nosotros, está a favor de los invasores, yo sinceramente yo no me puedo decirle que está a favor de nosotros, me parece que el don Medardo Rivadeneira mismo invoca mi nombre como que estuviera ahí, metido en la invasión, pero sí sabemos que el señor Medardo Rivadeneira, él sí estaba en la invasión acá en Tessulay mismo y ahora me pone que como que yo, yo, si es que, si es que fuera así, entonces que me demuestre con el listado que si tuviera yo la gente, porque él dice que él tiene como 35 personas en la entrevista que le habían hecho el viernes de la semana pasada, entonces sinceramente si fuera así, como le dije yo el día sábado, entonces ya que es así, entonces que me demuestre un listado de las personas, si no yo cojo un abogado y me defiendo, le dije yo así, entonces sinceramente, esas cosas, no es normal de hablar normal porque sí, porque Dios ha dado boca, de hablar normal porque la lengua no tiene huesos, de hablar normal cosas indebidas, siempre y cuando la gente, las personas mismo, mis compañeros que son de Azmiñul, me están tomando, me están llamando la atención a mí, ¿por qué? porque yo soy el presidente como líder de la asociación Azmiñul y eso a mí me molesta, entonces sinceramente, entonces de eso es, muchas gracias. Bueno, también tienes alguna manera de presentarse, cuéntanos, ¿cómo usted tiene que decir? Muchas gracias a Ecomazónico y agradecer de una manera especial a usted, señor periodista, o sea yo, gracias a usted, pues este en verdad, lo que dijo, o sea nuestro presidente de Azmiñul, es la verdad, y quiero manifestar este pueblo de Chiel, pueblo de Mera y pueblo de Pastaza, lo que nosotros, o sea que esas 20 hectáreas, o sea tenemos colindando con nuestra lotización, nosotros hemos estado cuidando, o sea la protección para el medio ambiente, el bosque, o sea para que eso sea el pulmón de nosotros, de todos los turistas que vayan a venir y todo eso, no, estos señores, estos señores, este, que están metidos, pues son unos señores invasores, tienen que trabajar para que puedan llegar a tener un terreno no así fácilmente, no vamos a dejar, o sea que invadir, porque eso nos conviene para toda la provincia de Pastaza, porque señor periodista, para eso ya sabe el señor gobernador, y por qué no agradecer a la gente de Chiel, a la gente de Mera, que estamos organizados todos, si es que las autoridades, no, yo les digo de que sí, nos están apoyando el señor gobernador de aquí de Pastaza, y gracias al señor tecnólogo Patricio Peralta, que es también presidente de la Junta de la Chiel, por qué no agradecer al señor alcalde, que estas cosas ya sabe, eso no es para que la gente vayan, o sea que a desordenar los lotes, estamos por medio de los dos ríos, que es el río Bravo y el río Pindo, ahí vamos, o sea que el señor alcalde, que salió, este señor alcalde Silva, él ya sabe, posiblemente parece que ya tenía los planos, pero también ahora ya sabe, este señor alcalde actual, de Mera, que eso es para un parque de la familia, así es que esos señores son unos pobres vagos, son unos pobres vagos, vayan a trabajar, yo soy de la provincia del Chimborazo, pero ahorita yo aquí vivo 50 años, yo tengo mi casa ahí en la Moravia, así como están entrando en Tesulay, así quieren entrar allá, señores no vamos a dejar, ahora, por manifestar señor periodista, este señor Medardo Riva de Neira, dice que es pobre, está metido a una gente de Ibarra, a unas señores de Cayambe, de Ibarra y de Bolívar, este señor es un pobre mentiroso, de que está diciendo, de que no tiene, o sea mire, para conocimiento de usted señor periodista, a mi hermano que vive en Río Bamba, había venido trayendo y avisar unas 4 hectáreas que tiene más arriba, en los terrenos de la señora Melba, así es que, pueblo de Pastaza, autoridades, señor gobernador, señor prefecto, señor alcalde de Mera, yo quisiera, o sea, lo que queremos es que, por favor, ustedes, como son las autoridades que hemos puesto, eso nos va a servir para nuestros hijos, para nuestros nietos, el pulmón para toda la gente, que, claro, algún día nosotros ya hemos de morir, pero necesitamos eso, para ser un parque de la familia, muchas gracias. Ah, no, otra, estoy también olvidando, este señor Medardo Riva de Neira, abusivamente ha adentrado a mi terreno, no sé de dónde vino robando las doble piezas, o sea, tenemos testigos, se ha metido a dejar mi terreno atrás de la casa, para supuestamente decir que yo soy el ladrón de las maderas, o sea, ha puesto atrás de mi casa, y yo, desgraciadamente, yo tengo mi casa y tengo entrada con una cadena de fierro, este señor ladrón, de entra a cogerlo, o sea, que esa madera, que sin pedirme la autorización, ha adentrado con un camión y me deja jodiendo, o sea, un candado que me costó como 40 dólares, me costó, y la cadena que es de galvanizado, así es que no es un pobre, o sea, es un pobre que quiere vender tierras ajenas, así es que vayan a trabajar, señores, o sea, los señores no crean cuentos a esos pobres señores de otras provincias, mire, yo vine de Riobamba sin nada, ni una cama traje donde mis padres, pero aquí me agaché el lomo a trabajar, y yo tengo, así es que no se hagan los pobrecitos de esos de Tezulay, porque esos de Tezulay dicen que están metidos allá, para su conocimiento ya dijo mi compañero Lucho Luna, yo soy el secretario, que han llegado, o sea, gracias a Radio Mía también, que ya han ido los señores periodistas, que dicen que encapuchados están ventando allá, así es que solicito de una manera especial, señor gobernador, no queremos que se metan así como en Tezulay, acá no, lo que queremos es que mañana, si es posible, manden con la policía y el ejército, y los agradeceremos todos. Muchas gracias, señor periodista.